Necesito al Señor En mi diario vivir Necesito pensar Que Él está junto a mí Necesito al Señor Y su grande amor Necesito confiar Que Él me ayudará Necesito al Señor Siempre al despertar Necesito yo hacer En mi seguridad Necesito al Señor Y su grande amor Necesito confiar Él me ayudará Necesito al Señor Y creer que Él está A mi lado para Ayudarme cuando Disminuya mi fe Su voz oiré Y me hará comprender Lo que debo mirar Es tan grande su amor Que no debo dudar Aunque sienta pesar Tristeza o dolor Al final triunfaré Pues cerca de mí Está el Señor Es mi salvador Es mi salvador Es mi salvador Necesito de Él Es mi salvador Es mi salvador Es mi salvador Disminuya mi fe Su voz oiré Su voz oiré Y me hará comprender Lo que debo mirar Es tan grande su amor Que no debo dudar Aunque sienta pesar Tristeza o dolor Al final triunfaré Pues cerca de mí Está el Señor Es mi salvador Es mi salvador Necesito de Él Es mi salvador Es mi salvador En el día Sé businesses